Esta base de datos contiene información actualizada de todos los vertebrados extinguidos conocidos. Actualizo desde que tengo 14 años. Impresionante. Es genial, ¿no? Es algo triste. ¿Sabes que no hablamos de un gato salvaje? Ella es Claudia Brown de la oficina central. Hola. Y vendrá con nosotros. Es un encubrimiento. ¿De qué está hablando? Las teorías sobre conspiraciones no le gustan a Conor. Si hubiera una criatura por aquí, los reporteros no la habrían encontrado ya. Ellos no sabrían qué buscar. Pero ustedes sí saben. He visto a Steven seguir rastros de animales heridos en la selva por 10 días. Sin mencionar luchar con una anaconda y salvar una ballena. Es posible que haya algo aquí o no. Pero lo dudo. ¡Catter! Bueno, ahora sí estoy interesado. Profesor, mire la brújula.